Hola, hola, soy Carla, tu Linuxera de confianza. Hoy, en este vídeo, vamos a jugar a un juego, ¿vale? Yo voy a estar pensando una distribución del maravilloso y fantástico mundo de... ¡Qué Neo Linux! Y tú lo que tendrás que hacer es adivinar qué distribución estoy pensando. Así que, ¿vamos a por el desafío? Venga, estoy pensando en una distribución basada en Debian y que, además, no tiene SystemD, pues en su lugar tiene SysVinit. Y podríamos nombrar algunas de ellas, entonces las opciones ya se reducen un poquito. Como, por ejemplo... ¡Pero, alta ahí! Espérate, antes de nombrar ninguna distribución, me falta la tercera pista. Y es que la distribución que estoy pensando tiene, por defecto, KDE Plasma. Entonces, Locos no puede ser, porque Locos viene con XFCE y el XDE. ¡Al no ser...! Parla, ya que a vos te gusta tanto KDE Plasma, ¿por qué no nos mostras cómo se instala KDE Plasma en Locos Linux? Ya que esto creo que puede ser un proyecto súper interesante y que, además, me lo vienen pidiendo muchísimo. Pero creo que no hay nadie mejor que vos para explicar todo esto en un video y con tu toque de Linuxera. Vale, te compro la idea. Pero no solamente voy a instalar KDE Plasma en Locos Linux, sino que también he creado una ISO de Locos, pero con KDE Plasma por defecto. Entonces, tú puedes descargar la ISO, puedes probarla y te vendrá con KDE Plasma instalado. Incluso la puedes instalar con calamares y tendrás una distribución de Locos con KDE Plasma. Así que, ¿vamos a verlo? ¡Vamos a verlo! Pues cuando iniciemos la ISO, lo que vamos a ver es lo primero que veremos es la pantalla de bienvenida de Locos y acompañada con el maravilloso y fantástico escritorio de KDE Plasma. Y acompañado con Loquito. Loquito es la mascota de Locos que la he colocado de fondo. Como veis, pues está ahí de fondo tomando el sol en la playa con la tabla de surf. ¿Qué mejor manera que empezar así? La instalación se hace igual que en la versión de Locos con XPC. Pues lo mismo. Lo único que tienes que hacer es abrir calamares. No me refiero... Más de mí, a Carla. No me refiero a ese tipo de calamares, sino calamares. El instalador calamares. Entonces los pasos son los mismos, los que todo el mundo ya conoce. Te vas dando a siguiente, siguiente vas rellenando, pones las particiones de los datos del usuario, todo igual. Y cuando se instala, tú lo que tienes es el PC ahí con Locos y KDE Plasma preinstalado. Te lo estoy poniendo en bandeja. Así que bueno, mientras se va instalando la ISO, yo ahora aquí, porque tampoco tiene mucho misterio, es una ISO con KDE Plasma. Entonces creo que sería interesante que te vaya mostrando también un poquito cómo he desarrollado esta ISO. Siempre y cuando te interese, claro. Así que vamos a ver cómo lo hice. La cuestión está en que una ISO, normalmente una ISO que contiene una distribución de GNU Linux, tiene dentro un sistema de archivos llamado Squash File System. Entonces la cuestión está en que ese Squash File System, que es el que contiene esa instalación, no se puede modificar directamente. Pero es que tampoco puedes modificar el archivo ISO en sí. Entonces yo lo que hice es tomar la ISO de XPC con Locos e instalarla en una máquina virtual. Lo que hice es trabajar. Esa máquina la uso para hacer todo lo que voy a hacer. Lo podría haber hecho directamente desde Arch Linux, pero por comodidad lo hice en una máquina virtual. Creé una unidad de disco virtual y le creé dos particiones. Una partición EFI, que es la de arranque, y una partición EXT4 de GNU Linux. Vacía. Es que la partición EFI del sistema que instalé la copie a esa unidad virtual. Y entonces, en cuanto a la partición de GNU Linux vacía, lo que hice es extraer ese archivo Squash File System y su contenido lo extraje dentro de esa partición. Entonces, teóricamente es lo mismo que tengo en el PC. Es decir, tengo una partición para arrancar y una partición de Linux. Yo tengo ART Linux. Pues ahí lo que tengo ahora es el sistema de la ISO instalado en un disco. Entonces, eso significa que puedo modificarlo. Pero me faltaba una cosita, y es poder arrancar esa unidad virtual. Entonces, lo que hice es entrar, entre con CHROO, montando sus respectivas particiones, y entonces le instalé GROO. De ese modo, yo ahora puedo entrar en esa unidad, arrancarla, hacerle mutearla, y modificar directamente el contenido que hay dentro. Y el contenido es el mismo que hay en la ISO, en el Squash File System. Entonces, ahora puedo hacer modificaciones y no se van a perder. Pues como cuando modificas tu propia distribución. O sea, tú cuando tienes una distribución de GNU Linux instalada, verdad que la puedes modificar, verdad que la puedes instalar paquetes, personalizarla. Pues lo mismo, yo tengo ese sistema de la ISO instalado en el PC. Instalado tal cual con el instalador de calamares, con todo. Entonces, la primera modificación fue instalar un paquete de Debian, que se llama KDE Standard. Entonces, ese paquete es el que trae la esencia de KDE Plasma en Debian. Y luego empecé a purgar algunos paquetes. Abrí Synaptics y empecé a borrar y purgar paquetes como todo lo que tenga que ver con XPC, para quitarla. Paquetes como Mousepad, Tunar. Sí, adiós XPC, adiós Mousepad y adiós Tunar. Y démosle la bienvenida a KDE Plasma, hola Dolphin y hola Kate. También eliminé a Conadi y todos los paquetes que tuvieran que ver con a Conadi. A Conadi es, digamos, la sweet pin de KDE. El problema es que eso ocupa muchos recursos. Entonces, no tiene espacio en esta carrera. Queremos algo lo más ligero posible. Así que, a Conadi, adiós. Y luego también lo que hice es borrar Firefox, porque la versión que yo estaba usando aún tenía Firefox. E instalé Midori, porque ahora locos ya viene con Midori. Pues lo lógico es que la ISO también tuviese Midori como explorador. Y entonces, cualquier cambio en la personalización que le hiciera al escritorio, tenía que traspasarla a una carpeta llamada ETC Scale. Porque ahí es como un usuario, no es un usuario de verdad, pero digamos que es la carpeta Home, esquelética, que contiene todas las configuraciones que se aplican a un usuario cuando lo creamos por primera vez. Y ya está. Y entonces, una vez ya lo tengo todo, lo único que tengo que hacer es volver a empaquetar el sistema actual al system, para tener todo comprimido, todo el contenido de esa instalación que he personalizado en un solo archivo, y copiar el contenido de la ISO, reemplazar ese fichero, y crear una nueva ISO, con el comando gen image, gen iso image. Entonces también tuve una charla con Nico, de Locos por Linux, y claro, como era de esperar, le pedí permiso. Pero es que no solamente le dio el visto bueno a que yo hiciera toda esta hazaña, sino que también se ofreció a ayudarme. Él probó la ISO, también estuvo probando, viendo algún fallo, entonces me ayudó a arreglar esos fallos que aparecieron, y para mi deleite, también me ayudó a escoger el tema visual que hay preinstalado en el escritorio de plasma. Por defecto, el escritorio está vestido en un tema oscuro, con colores oscuros, y distinguiendo como color distintivo el amarillo, lo cual hace una combinación armonosa, como si fuese una sinfonía, con el fondo que viene preestable, el amarillo de la playa, el amarillo de la arena, con Locito ahí estirado, tomando el sol. También el sol es amarillo, amarillo como mi pelo, ¿no? Pues el cabello. Luego Nico también me proporcionó varios fondos, porque el que hay por defecto lo descargué yo de la página web, pero luego él me proporcionó dos fondos, uno es de Locito, ahí en cámara grande, para que se vea bien a Locito, la carita de Locito, aunque él me dijo que el fondo aún está en desarrollo, porque a lo mejor de fondo pone algo, lo que sea. Y el otro fondo también de Locito, bueno, de varios Locitos, ahí flotando en una hoja de orquídea. Y luego viene un tema un poco delicado, y es que Locos Linux tiene una filosofía, que es ofrecer una distribución de pocos recursos, que consume poco, pero digamos que esta versión, claro, al venir con KDE Plasma, ocupa un poco más de recursos. Pero bueno, el escritorio de plasma que yo te estoy ofreciendo en esta ISO, es como un atleta, está súper mega recortado, y consume lo menos posible que puede consumir un plasma. ¿A que sí, Nico? Te nota que todo anda perfecto, súper rápido, y si soy sincero, yo nunca pensé en hacer un Locos con KDE Plasma. ¿Por qué esto? Bueno, Locos es una distribución que intenta ser súper ligera, pero KDE Plasma no es un escritorio ligero, entonces no hay una muy buena combinación ahí de filosofías. Pero se nota que hiciste un tremendo trabajo y la verdad está todo 10 puntos. Gracias, y además a este escritorio solo le instalé lo más esencial, las aplicaciones más esenciales de plasma, como por ejemplo el intrépido, 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 el escritor de texto KDE, el visionario Gowen Bio para ver las fotos, y el confiable ocular para los PDFs, también algunas aplicaciones multimedia, y como no, ya viene preinstalado el centro de software, bueno, el gestor de paquetes de LPKG de Locos. Como no, no puede faltar Discover para gestionar los paquetes DEV, de Debian, y también los Flat, FlatPack. E importante, repositorio activado por defecto, el CDN de Locos por Linux, para tener mayor velocidad. En cuanto a datos técnicos, la base del sistema es Locos 23 versión con Tutti, el kernel es el 5.10, versión personalizada, custom de Locos, y el escritorio es Plasma 5.27, y la base de todo es Debian Warm Hook. Entonces mi intención con esta distribución, con esta ISO, es aportar también mi granito de arena al proyecto. La ISO la podéis descargar, ahora mismo la podéis descargar desde mi página web, entráis en carlapérezit.com, y en la sección de proyectos, ahí veréis Locos con KDE, pues en la página veréis que está el botón para descargarla, la podéis probar, la podéis instalar incluso. Y quiero escuchar vuestros pensamientos, ya que me gustaría estar leyendo los comentarios acá abajo, a ver qué opina la gente, y será que este Locos con KDE Plasma se volverá un sabor oficial. No lo sé, dejen ahí en los comentarios, y no se olviden también de dejar like, y comentar todo lo que puedan, a ver si les gustó, qué se puede mejorar, qué no, cuáles son sus pros, sus contras, y todo tipo de comentarios van a ser bienvenidos. Así que Carla, muchas gracias por todo este trabajo que te tomaste, y muchas gracias también por la invitación. Así que Carla, nos vemos en la próxima. Chao.